Bueno, sí, sí. Sí, claro. Cuenten conmigo. Muchas gracias. Yo creo que ya es un poco tarde. Y si no se va a realizar esta junta de... bienvenida, preferiría irme a mi casa porque tengo cosas que hacer. Héctor, afuera hay una patrulla esperando para llevarte la delegación. ¿Cómo por qué? ¿O qué? Porque los papás de Carolina presentaron una demanda en tu contra por posesión de pornografía infantil y tomarle fotos a su hija. Habladurías de una niña pequeña que espero que ustedes no crean. Yo soy el maestro en esta escuela y me tienen que creer a mí, ¿no? Héctor, tus cosas están en la delegación, incluida tu computadora. O sea que al que le vas a tener que dar explicaciones es al juez. No me van a hacer absolutamente nada. ¡La culpa es mía por venir a esta escuela de porquería! ¡Malditos tondos! ¡Por a ningún lado infeliz! ¡Por a ningún lado infeliz! ¿Qué pasa? ¡Todas las hiciste! ¡Todas las hiciste! ¡Todas las fugas de esa niña! ¡Y qué es una provocadora! ¡No me van a hacer! ¡No me van a hacer! ¡Todas las hiciste! ¡Todas! ¡Feliz! ¡ívica! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Estoy! Gracias.